Ya no eres un niño, Mauricio, ya debes entender, ya tienes edad para entender que el amor no es algo que se dé cuando uno quiera, no se da en los tiempos adecuados, en los momentos que uno elega... Bueno, papá, ya, si estamos hablando de tiempos adecuados, perfecto, este es un tiempo adecuado para que tú nos digas qué edad tiene la mujer con la que sales. Bueno, corrijo, la niña con la que sales, porque es una niña, ¿no, papá? ¿O cómo le dices tú, escuinclita? Tiene veinticinco años. Veinticinco años, ahora sí te la... Papá, yo tengo veintitrés, si es dos años mayor que yo, ¿qué estás haciendo con una chava así, ridículo? Mauricio, por favor, ¿tú crees que de verdad le va a importar a mi papá? Eugenio, por favor, no me importa, ¿eh? No me importa, la edad no es más que un accidente, es como el color o la estatura, no importa, la edad no importa. ¿Papá? ¿Qué? Estás hablando como mi mamá ya. Dianita, Dianita, por favor. Pues claro, papá, digo, mi mamá nos vino aquí a dar una cátedra de que el amor no tiene edad, de que el corazón es mucho más fuerte que la razón. Pues no, no importa, fíjate que no importa, a mí no me importa que ella tenga menos de treinta y yo más de cincuenta. Mira, papá, de esos discursos a los jóvenes, ¿ok? Estás haciendo el ridículo, carajo. No me hables así, Mauricio. No, es que papá, ¿cómo quieres que te hable? Estás poniendo en evidencia a toda la familia, lo estás haciendo contigo también, ¿qué te pasa? ¿De plano te dolió tanto que mi mamá te abandonara? No me hables así, Mauricio. No tienes que agarrarte a una chavita para probar que sigues siendo un hombre, carajo. ¿Qué te pasa? Mauricio, siéntate y cállate, por favor, ya no me violentes más, siéntate. Siéntense los tres. Por favor, hijo, es que no pueden entender. Estoy interesado en Gabriela Muñoz, estoy enamorado de ella. Papá, ahora resulta que es un amor platónico. Pues sí, aunque no lo creas, es un amor platónico. Papá, por favor, ya mándale a la goma, ¿sí? Nunca, nunca la vamos a aceptar, papá. ¿Por qué no la van a aceptar, Eugenio? No quiero atenderte. ¿Cómo vemos a alguien que anda con una chavita, un hombre de tu edad? Pues como un viejo rabo verde. Ya te lo dije, papá, vejete, rabo verde. Esto es lo que eres. ¿Qué quieres que sintamos que andas con alguien un poco mayor que nosotros, papá, por favor? ¿A mí qué me importa la edad que tiene Gabriela? No tiene nada que ver con lo que yo siento por ella, Diana, entiéndelo. Tú lo que quieres hacer es tirarte a una chavita para recuperar tu juventud. Mauricio, por favor. ¿Qué pasa con tu dignidad? ¿Qué pasa con tu honor, con tu salud? Papá, te va a matar de un ataque al corazón. Ay, Mauricio, por favor. ¿Pero qué va a pasar dentro de diez años? No me importa lo que va a pasar. Ya no pensaste cuando ella tenga 35 años, si tú tengas sesenta y tantos. ¿Qué va a pasar? Te va a cuidar. ¿Quieres que te dé más argumentos, Mauricio? ¿Quieres? Puedo hacerlo. Muchos y más completos de los que a ustedes se les ocurra. Ya sé que tengo 55 años, arrugas, canas, lonjas, estoy quedando calvo, todo lo que tú quieras. Mi esposa me dejó por un hombre más joven. Sé muy bien quién soy, Mauricio, y sé lo que me espera. Y aún así, óiganlo bien los tres, aún así voy a seguir con Gabriela Muñoz. ¿Sabes cuál es tu problema, papá? Bueno, no tu problema, el de toda tu generación, que no han sabido envejecer con dignidad. ¿Sabes cuál es el problema de mi generación, Eugenio? ¡Párate ahí! El problema de mi generación es haber nacido en un mundo en el que se suponía que los hijos estábamos para complacer a los padres, y luego envejecer en otro, en el que pareciera que la misión de los padres era satisfacer las expectativas de los hijos sin recibir nada a cambio. Esa es la desgracia de mi generación. Cuando era joven hice toda mi vida en función de lo que mi padre esperaba de mí. Ahora que soy adulto, ¿tengo que hacerla en función de lo que ustedes desean? Lo siento, Dianita, lo siento. Pero quiero vivir lo que me queda de vida en función de lo que yo espero de ella, de nadie más, de lo que yo espero de ella. ¿Y qué pensarías, eh, si yo me enamoro de un hombre de tu edad? Probablemente me sentiría igual que tú en este momento, Diana. Diría lo que fuese para convencerte de que estás equivocada. Y estoy seguro de que tú, si estuvieras verdaderamente enamorada, responderías de la misma forma que lo estoy haciendo yo ahora. Ya sé que soy viejo, Dianita, ya lo sé, y que nunca voy a recuperar mi juventud. Pero tengo derecho a elegir. Y en este momento tengo dos elecciones. O sigo adelante, o me siento en el camino y me dejo morir. No hace mucho tiempo pensaba que la vida era una montaña y que una vez llegado al punto más alto no había más camino que el de bajada. Ahora, gracias a Gabriela Muñoz, pienso que después de una cuesta sigue otra y otra y otra. Quizás hacia una cumbre o hacia un abismo, no sé. Pero yo elegí subir. Es todo. Oiga, don Omar. ¿Sí? Encuesta Dominical. ¿Qué, mi hijita? ¿Qué le gustaría escuchar en la radio? Ay, Gavita, pues la historia del ferrocarril naturalmente. ¿Sabes qué, mi niña? Es que mucha gente piensa que el ferrocarril se inició en este país con Porfirio Díaz. Y no es cierto, mi amor. El ferrocarril en este país lo empezó siendo presidente de la República. Don Benito Juárez. ¿Sí? Y ahí... Yo no sé, don Omar. Yo no sé si a las masas les interese la historia del ferrocarril. ¿Las masas? A toda la banda, a la gente en general. Ay, Gavita, pues se hace muy mal, muy mal. Mira, mi reina, la historia de este país caminó sobre ruedas. No sé por los ferrocarriles, todavía andaríamos dándolos de balazos montados a caballo. Sí, mi reina. Sí, mi reina. Mira, la revolución en este país, por si tú no lo sabes, se hizo con los ferrocarriles. ¿Qué no has oído a esos corridos de la rielera? Sí. Juan. Y a ese otro de la cucaracha. Ay, ese es famosísimo. Se lo sabe todo mundo. ¿Cómo es? Ay, pues la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Muy bien, muy bien, Gavita. Mira, si de alguna modernidad podemos presumir es gracias a los ferrocarriles que fueron los que impulsaron la industria y el comercio. Dime, ¿por dónde crees si no? Que toda la mercancía de este país, todo el producto de este país tan hermoso que tenemos que se iba a los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿por dónde se iba? Si no había aviones. Todavía no había aviones. Se iba en ferrocarriles. Oiga, qué barbaridad. Yo tenía la idea de que ya había aviones en la segunda y que más bien en la primera no era. No, mi hijita, pero aviones de guerra, no aviones de carga. Claro. Aviones aquí en este país, apenas tenían armamento los americanos para... Ay, no sé, don Omar, porque mira, hay muy pocos ferrocarrileros y los que quedan están regados por todo el país. Y pues nuestra estación apenas llega un poquitito ahí del DF, o sea que no acapararíamos ahí. Bueno, pues, mi reina, cuéntanos la historia de la ciudad. Ay, está bueno, está bueno, pero a la gente como que no le llega mucho a los programas culturales. No sé qué les pasa, si les da flojera o qué. Pues no, no, mi hijita, no tienen que ser culturales. O sea, es un programa de concursos. A ver. ¿Cómo, cómo? Pues sí, muy fácil. Pregúntales. A ver, ustedes amables de radioescuchas, como tú les dices, ¿no? Ajá. Este, ¿cómo se llamaba antes la calle de Madero? Eso está bueno. Eso está bueno. No, voy por el papel y la pruma, pero... O a ver, ¿a qué avenida moderna corresponde el nombre de la vieja calle de San Juan de Letrán? Ay, San Juan de Letrán es el eje, si está aquí cerquita. Ah, otra preguntita que les puedes echar. ¿En cuál fue en el primer lugar donde pusieron la fuente de la... de la Diana Cazadora? La Diana, no sé, pero la han cambiado varias veces, ¿no? Sí, sí, pero estaba ahí en el Paso de la Reforma, mi hijita, y gracias a la Diana Cazadora hicieron enfrentito a un cine muy famoso. Ajá. ¿Se llamó cómo? Oiga, entonces, hacer preguntas... ¿No sabes cómo se llamó el cine? Es como... Como la... Ah, pues el cine, Diana. Pero puedes preguntarles también, a ver, ¿cuándo empezaron a hacer la columna de la independencia? Y a las que te conteste bien, Gavita, le das un premio. No es tan fácil como eso. Eso está bueno, don Luis. La cosa es ver quién va a dar los premios. Ah, bueno. O puedes hacer un noticiero de A Mentiritas, aprovechándote de los encabezados de los periódicos viejitos, que puedes conseguir en ese lugar donde guardan los periódicos... ¿Cómo se llama? La chis... Ah, la hemeroteca, los periódicos. Ah, eso, hemeroteca. Sí, no, 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 no. Y de ahí puedes pasar a pedirles que te den, pues, las mejores leyendas de aparecidos y demás historias de miedo que corran en la ciudad. ¿Historias de verdad? Y pueden ser modernas o antiguas. Antiguas como... A ver, ¿por qué y cuál es la leyenda del Callejón del Aguacate? No me la sé, pero tengo unos amigos que viven ahí. Bueno, y luego modernas... Leyenda Aguacate. Sí. Y luego modernas, pues, esto, los fantasmas que han aparecido en el metro. Ay, ¿fantasmas en el metro? Sí, claro. Y luego, un poquito más para acá, en el lugar de hace algunos años, ¿qué no oíste tú de un niño rata que tiraron en el canal? ¡Ah! Hablando de niño rata, cuando yo era chiquita... ¡Uh! No, no, no. Elu, déjamelo. Bueno, este señor llega al cine con su caja de pollo. Entonces, se sienta a ver su película feliz, abre la caja y saca su pollo y cuando le va a dar la primera mordida... ¡Oh! Siente una colita aquí, era una rata empenizada en el pollo. ¡Ah! Y entonces, se la avienta, por favor, y le cae una señora muy fufurufa y entonces la señora la avienta... ¡Ah! ¡Hola! Traje pollo. ¡Ah! 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 Es un pollo muy normal, o sea, es pollo. Me voy a comer pollo, porque tenemos mucho que trabajar. Sí, ya. Bueno, Omar, gracias por sus ideas, estuvieron geniales. Trabaje mucho. Oye, Belenita, ya la mesa... Ah, pero... ¿Tenías ideas, Elena? Teléfono, teléfono. Gracias, mi hijita. Teléfono. Tu antibiótico me cae bien. Gracias a él, no tengo pretextos para tomar. Y gracias a ti voy a comer hoy. No, en mi casa ya no tengo derecho ni a un vaso de agua. ¿Qué la fui a decir echando espuma? Oh, no, 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 está peor. Sí, ya tenía un genio de los mil demonios por mi desaparición, ahora está furiosa porque me negué rotundamente a mantener nuestra relación de amistad con Isabel. ¿Y qué esperabas? Las mujeres se defienden entre ellas con el pretexto de que los hombres tenemos más derechos y más libertades. Por eso es tan importante que los maridos fuertes como tú les enseñen a sus esposas cuál es su lugar en el hogar. Sí, precisamente por ser un hombre fuerte como yo, no tengo derecho a alimento en mi hogar. Fíjate cómo son manipuladoras. La comida guisada ha sido un instrumento histórico de manipulación. ¿No te dan allá? Pasa. ¡Pancha! Sí, joven Julio. Ofrécele algo de comer al señor. ¿Cómo que se le antoja, señor Ernesto? Pues, ¿no estarían mal unas crepes suces? Ay, no, ya me acordé. Nada más hay lentejas porque todavía no está la comida. Las voy a calentar. Entonces, ¿para qué preguntas? Es bíblico. Es Saúl. Le vendió a Jacob su primogenitura por un plato de lentejas. Y tenían que ser de lentejas. Las lentejas los sedujeron hasta el punto de hacerle olvidar su condición de líder. Y las esposas son como las lentejas. ¿Cómo? Lentas. Y en el momento en que ven la oportunidad, te hacen perder tu lugar en el hogar. Y tú dejas de ser quien manda. Se están calentando, joven Julio. Pero ustedes ponen la mesa porque hoy no me tocaba, ¿eh? ¿Sabes que...? Recíbeme con Paula ya, ¿no? No, no, espérate. ¿Sabes qué fue lo que me dijo Paula? Que Isabel tenía que tomar sus propias decisiones. Y que nosotros teníamos que respetarlas. Es que las mujeres dicen muchas cosas, pero imagínate nada más. Aceptar a Isabel y al amante... Es como proponer a Santiago para el rey de los cornudos. Precisamente eso es lo que yo pienso, ¿eh? No voy a andar saludando muy cortésmente al hombre que le quitó la mujer a mi mejor amigo. ¿Y se lo contaste, Santiago? Hablamos, pero... Mira, preferí quedarme callado en el momento en que me dijo que le iba a platicar a sus hijos lo de Gabriela. Pobre cuate, ma. No, yo no me quiero imaginar la reacción de los muchachos. La mariposa, Mano, la chavita, la mariposa. Bueno, lo que sí me queda muy claro es que los noticieros tienen que ser uno muy temprano en la mañana, como a las seis. Otro como a la hora de la comida y otro en la noche. Debe haber gente que se levanta muy temprano para ir a trabajar. ¿Habrá muchas mujeres que trabajan? Ay, claro, qué pregunta tan tonta. Mmm... Bueno, habría que averiguar eso. También hay que checar si hay suficientes líneas en la estación, porque... Pues si vamos a hacer un programa de línea abierta, pues no tiene caso hacerlo, vamos. Si no hay suficientes líneas para que la gente llame, pues no viene el caso, ¿verdad? Gabi. ¡Gabriela! Perdón, Elena, estoy distraída. O sea... Te estoy hablando, Gabriela. Ya sé que estás distraída, digo, luego, luego se ve. Quiero saber qué pasó con Santiago. ¿Qué pasó de qué? Elena hoy iba a hablar con sus hijos acerca de nuestra relación. Güey. O sea, se va a armar la noche triste. ¿Y luego qué va a pasar? No sé. ¿Te vas a comprometer? ¿Va a haber bodas? ¿Vas a ser madrastra de tres grandulones? ¿O vas a ser el hazmerreír de todos los amigos de Santiago? A ver. Pues no sé. No sé qué va a pasar. Pero si Santiago es capaz de defender nuestro amor ante sus hijos, yo, chulita, soy capaz de defenderlo ante quien sea, quien se me ponga enfrente. Bueno, bueno, bueno. A ver, Cenicienta. ¿Y tú por qué crees que se los dijo? Ay, pues. Si el escuincle baboso no los hubiera encontrado en Valle de Bravo, en pleno apapacho, ¿tú crees? Bueno, ¿estás segura que se los hubiera dicho? Claro que sí, claro que se los hubiera dicho. ¿Tienes que hacer? O sea, ¿segura? No. ¿Qué? No. 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 Tú miras mis ojos y ves en el fondo de mi alma que dice ven. Aunque intentemos frenar el deseo, lo que sentimos no se puede apagar. Y soy tan débil al calor de tu cuerpo, en tu piel me enredé por dejarme llevar. Y diga mujer, ¿qué quiere usted? Que el mundo nos separe o el amor de los dos. ¿Quién puede juzgar si está bien o está mal? Que esta locura nos pueda llevar más allá. Y diga mujer, ¿qué quiere usted? Que el mundo nos separe o el amor de los dos. ¿Quién puede juzgar si está bien o está mal? Que esta locura nos pueda llevar más allá. Que el mundo nos pueda llevar más allá. ¿Por qué no las corchas? Bueno, para empezar, te voy a recomendar algo para que no vuelvas a beber. Enfermate y toma antibióticos. Hoy hablé de tu casa y me contestó tu mujer. Muy molesta, ¿verdad? Con decirte que si me hubiera contestado el padrino, la respuesta hubiera sido mucho más dulce. Ni esperó a que le dijera nada. Me dijo, ¡está en casa de Julio! Y me colgó. Oye, ¿y sabes algo de Santiago? Pues no, pero me imagino que va a estar domando a las fierecitas. ¿Lo habrán descortizado? Pues no sé, pero yo no quisiera estar en su pellejo, ¿eh? Mira, Mauricio siempre se pone del lado de Isabel. Eugenio, ya ves, hasta el hospital fue a dar por la separación de sus padres. Y Diana, bueno, Diana es más comprensivita, ¿no? Sí. Espérate, que sepa la edad de la novia de su papá. Vas a ver cómo se pone. Oye, ¿por qué mejor no le llamamos? Oye, no, 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 vamos a esperarnos. Y hablando de hijos, los tuyos se deben de extrañar mucho, ¿no? ¿Y cuánto piensas estar en México? Pues no sé. Todavía tengo algunos clientes potenciales para mi negocio. Y como vengo cada diez años, pues, hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Mira nada más. Tú resultaste ser el esposo y modelo de padre. No, 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 perdóname, pero la que es ejemplar es un mujer. Le ayuda en el negocio, atiende el hogar, ¿no? En cambio, el pobre Santiago tiene que lidiar con esos tres... A mí me preocupa mucho mi socio Palada. Está metido en un lío y todo por las viejas. Mmm. Primero por Isabel y ahora por Gabriel. Es como en el paraíso, la mujer siempre inicia las tragedias, ¿no? El caso es que para los muchachos va a ser muy difícil aceptar la relación de Santiago con Gabriela. Pues sí, pero la tendrán que aceptar. Santiago tiene todo el derecho de rehacer su vida, ¿o no? Bye. ¿Con dónde vas tú que no nos vas a servir? Ay, no, joven Julio, tengo un bautizo. Me hace que tienes un entierro. ¿Cómo cree, joven Julio, si el niño acaba de nacer? Eh... Ustedes se iban a servir hasta luego. Oye, oye, me levantan la mesa, por favor. Eso que estabas diciendo de Santiago, ¿lo estás diciendo en serio? ¿Lo estás diciendo tú? Sí, sí, sí. ¿Ah, si tú dijiste que Gabriela era muy joven para él? Pues sí, ya lo sé. Véngase, ayúdenme a servir. Hágan de cuenta que estamos en una cantina del centro. Es una muchacha muy joven, pero Santiago ha mostrado mucho valor en defender esas relaciones sin importar las apariencias. ¿O no? Hubiera sido muy cómodo mantener la relación con Isabel y la otra con Gabriela en la oscuridad. O hubiera sido muy cómodo no defender esa relación porque a los demás les parece ridícula. Yo creo que la verdad es que todos los hombres quisiéramos tener ese valor, pero no podemos por las malditas apariencias. Ándele, ándele. ¿Qué? ¿Esto van a comer? Esto vamos a comer. Este que se volvió muy light. Y además a servir el club de Toby. Ahí vamos con la comidita. Me hubieran dicho que traigo un pollo y... No, no, no. Así te vas a poner en línea. Mira, si Eugenio no los hubiera cachado, nunca nos hubiera dicho nada de ellos. Bueno, quizá tu papá hubiera esperado un tiempo, pero... Aunque, bueno, no sé, ¿eh? La impresión que me da tu papá es así de ser un hombre muy recto, ¿no? Este, no creo que se los hubiera ocultado. Ay, si fuera muy recto, no andaría con una chavita tan joven. ¿Por qué se enamoró de ella? Es que no es joven o grande, Diana. Es una mujer, punto. Pues sí, a mí me encantaría que se volviera a enamorar y se me hace padrísimo. Pero de una mujer de su edad, una mujer madura, con la que tenga algo que ver, intereses comunes, cosas que hacer... Sí, 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 está celosa, está celosa. Yo no estoy celosa. Ok, no, no. ¿Cómo crees que ella esté celosa? Estás celosa, Diana. Yo no estoy celosa. Ok, bueno, no, ok. De veras, no. Ajá. Pero imagínate lo desagradable que es así ver a tu papá fajando con una de 25. Qué asco. Bueno, no sé cómo te lo imaginas tú, ¿verdad? Pero no creo que tu papá lo vea así. Y creo que no deberías juzgar, Diana, antes de conocer, ¿no? Bueno, a esta chica a la que él ama y ver esa relación, ¿no? Sí, sí. Ver, te digo, la relación que mantienen, ¿no? Ay, pues conocerla, la verdad, no. No. Imagínate, se va a querer hacer mi amiga. Primero. Y luego me va a querer contar todas las cochinadas que hacen. Bueno. Qué barro. Debo de admitir que sí es una pareja poco usual, ¿no? Pero tú eres una niña muy inteligente, Diana. No te vayas por lo superficial, ¿no? Creo que no debes de juzgar sin conocerla. Sí, tienes razón. Bueno, sin conocer la situación, en general. Sí. ¿Eh? Sí, está bien. ¿Qué, vamos? Vamos. ¿Qué bonito? Ay, qué lindo eres. La verdad es que, no sé, cuando hablo contigo me siento súper bien. Qué bueno, qué bueno. Me escuchas. ¿Te puedo dar un besito? Claro que sí. Gracias. ¿De qué? Si no espero que mi papá se pase el resto de su vida solo, Irene. Pero, digo, esto es una venganza. Es clarísimo. Mi amor, ¿venganza a quién? ¿Por qué? No alucines. Mi mamá tiene otro hombre. No me digas, mamá. Sí, vive con él y este chavo es menor que ella a diez o doce años. Ay, pues con razón se fue de la casa. Irene, el mapa. ¿No sentías que estabas arriba del mapa? No, mamá. Tranquilo, mamá. Tranquilo. Se consigue una chava treinta años menor que él. El tipo está haciendo el ridículo del siglo. Es, es, es absurdo. Es, es... No, no entiendo. ¿Aceptas la relación de tu mamá y no la de tu papá? No, no, no. No acepto ninguna de las dos relaciones. Y mucho menos las entiendo. Pero bueno, ya. Mira. Ya. Ya, finalmente es su vida. ¿Ok? Si, si mi papá quiere hacer el ridículo con, con una chavita, pues ya que lo haga, ¿no? Y si mi mamá quiere perder su tiempo y, y su estatus con un tipo más joven, pues ya que lo hagan. Mientras, mientras no me quiten lo que es mío en la agencia. Mamá, tranquilito, ¿sí? No, 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 no. ¿Qué? A Telvina la voy a matar, la voy a matar. Ay, cariño. ¿Qué? ¿Qué? Ah, pues ven. Ven, ven abajo. Ya déjalo, Mauricio, ven. No puedo creer que nos hayan hecho esto unas cuantas semanas antes de nuestra boda. ¿Nuestra boda qué tiene que ver, Mauricio? ¿Cómo que tiene que ver, Irene? ¿Tus papás no nos van a dejar casar? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Ah, pues soy producto de dos libertinos en brama, Irene. O sea, las... Les va a dar un ataque a tus papás cuando se enteren de esto. ¿Desde cuándo te convertiste en la tía caballetona? ¿Eh? Ey, tampoco. Es cierto. No, lo bromees con eso. ¿Por qué te importa lo que piense la gente? Deja, olvídate de la gente. Ok. ¿Tus papás no son gente? Irene les va a dar un ataque cuando se enteren de todo esto. No van a dejar que nos casemos. Pues yo traté de tener la cabeza fría, eso sí. Pero... Pero pues ya no aguanté más cuando me salió con la jalada de que su relación era muy bonita y que era muy respetable. Hazme el favor. Ay, bueno, ¿y quién eres tú para decir si las relaciones son respetables o no? ¿Tú crees que a tu papá se le hubiera hecho así muy respetable encontrarnos en valle como amanecimos? Oye, pues sí, ¿no? Digo, hasta se debería sentir orgulloso. Mira, nosotros no somos papás y tampoco involucramos a ningún tercero. O sea, que sí es muy respetable. Está cerdísima el agua. Y fría. Sí, ya te están saliendo renacuajos. Sí, tonto. Le voy a decir a Mari. ¿Sabes lo que me enferma? Que se la pasen escudándose en la frase de es mi vida, Eugenio. Eso sí me enfermo. Pero es que así es. ¿Cómo va a ser así? Más bien me están diciendo que no soy parte de su vida, que es muy distinto. Ay, claro que no. Que tus papás quieran iniciar una nueva vida no quiere decir que ya no te quieran. Pues valiente forma de demostrarlo. Yo no sé qué voy a hacer yo. Bueno, ya. No nada más yo. ¿Qué va a hacer Diana? Nosotros dos somos los más afectados. Digo, Mauricio como quiera se va a ir de la casa. ¿Pero qué vamos a hacer? Nos vamos a ir con mi mamá y con su asistente Ucho o con mi papá y la colegial. Viva. Las dos cosas están horribles. Está cerrado. Ay, no. Espérate. Ay, ven. Yo quiero tener una mamá como tú. Así. Yo soy tu mamá. Imagínate, si fueras mi mamá, mis compañeros de escuela andarían tras de ti todo el tiempo. Yo no sé qué va a pasar cuando vayamos a hacer algo, a comer, no sé, con mi nueva madrastra. Pero... Imagínate, la gente va a pensar que es mi novia o que es amiga de Diana. No. A Mendoza el que vamos a hacer. Yo no creo que tu papá tenga intenciones de llevarla a vivir. Pues no, ojalá no. Porque el día que entre a la casa esa... Yo sí me voy a alargar. Me voy a vivir, no sé, a casa de mi tía Cayetana, aquí en las coladeras con los niños de la calle. Aquí. ¿Aquí? ¿Contigo? Para alguien que ha construido un puente, una casa o un edificio, es muy triste ver como un terremoto ha derrumbado su obra. Y así es como me siento yo, Gustavo. Ay, Cayetana. Eras todavía una niña cuando cargaste con la responsabilidad de educar a tus hermanos. Y teniendo prácticamente la misma edad. Pero las mujeres maduramos antes que ustedes. Mira, en mis tiempos cuando una muchacha tenía 18 años, pues ya se había casado y estaba a punto de ser mamá. Y antes de cumplir los 30, pues ya tenía cinco hijos. Llevaba 15 cocinando, cociendo, lavando y planchando la ropa de toda la familia. A mí no me tocó hago eso, pero asumí la responsabilidad de ser mamá sin serlo. Y ahora no puedo evitar sentir que con Santiago, pues se cayó uno de los puentes que construí. Eres demasiado dura contigo misma. Puede ser, Gustavo. Puede ser. Pero a mi edad no se puede decir, voy a enmendarlo. No. A mi edad solamente puedo decir, me equivoqué. Podrías decir, voy a empezar de nuevo. No, Gustavo. Yo ya dejé pasar el tiempo de volver a empezar. Y la vida no es un camino por el que uno pueda regresar y tomar los atajos que una vez dejó pasar o dejó atrás. Hay atajos adelante, Cayetana. En la recta final no, Gustavo. Cómo no. No. Yo te propongo uno. Cásate conmigo. Lo digo en serio totalmente. Cásate conmigo. ¿Casarnos? ¿A nuestra edad? Y por qué no? Al matrimonio nadie le ha fijado un límite de edad. No funcionaría Porque no se unirían dos personas Sino dos soledades Tragadas de recuerdos Y no recuerdos mutuos Cayetana Cuando entré por esa puerta ¿Sabes qué descubrí? Que todavía te sigo amando Y yo descubrí Que todavía has sido El único amor de mi vida ¿Y entonces? Este canario Es el que más tiempo lleva conmigo Envejeció en su jaula Y si tú le abrieras la puerta No sabría volar Ay, Cayetana, Cayetana Yo creía que llegaba Uno a cierta edad En la que ya no tenía que rendirle cuentas a nadie Pero resulta que Ahora mis hijos se han convertido en tres jueces Peor que mi padre o Cayetana Sí, y ya me entiendes mejor, ¿no? Bueno, yo no pensaba que lo tomaran con alegría Como si les estuviera regalando algo Pero tampoco es para tanto La misma Diana me había sugerido Que, bueno, que me veía solo Que buscara una pareja Una mujer Alguien que me acompañara Ahora resulta que se suelta a llorar Cuando se entera de la edad que tiene Gabriela ¿Les traigo el menú, señor? No, no vamos a tomar nada, gracias ¿Alguna botana? No, 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 muchas gracias Disculpe, señor Lo que pasa es que aquí no es un bar Bueno, pues entonces ordene unos quesos o algo Pero no lo traiga, nada más me los cobra baña Pero no queremos comer nada Y dime, Santiago Exactamente cuántos años más joven que tú es, Gabriela Veinticinco o treinta Veinticinco o treinta Pues es una considerable diferencia, ¿no? Creo que seas la persona adecuada para hablar de eso ¿Te parece? Mira, Santiago, yo no estoy diciendo que lo que hice yo fue correcto Pero definitivamente Eduardo no tiene la edad de mis hijos Bueno, pues entiendo que se sientan muy incómodos los chavos Ah, bueno, mira, si se tratara de que los niños no se sintieran incómodos Pues no habría pasado nada de lo que pasó, ¿no? No se trata de eso, se trata de que ella me propuso, Diana me propuso Que yo rehiciera mi vida y ahora se pone así, ¿no? Pues sí, yo también estoy rehaciendo mi vida Eso no estamos hablando de eso aquí No por eso Isabel No es ese el tema que vinimos a tocar Bueno, y dime una cosa, ya te acostaste con ella ¿Qué te importa a ti eso, Isabel? Bueno, sí me importa, sí me importa, ¿sabes? ¿Por qué te importa a ti eso? ¿A ti qué te importa? Me importa porque todavía puedes recapacitar, Santiago ¿Recapacitar en qué? Pues de que ya no te metas con ella Bueno, no, no, no lo he hecho, ya ¿Te parece bien así? Tú me hablaste para que habláramos No me hablaste por teléfono para... Que no me lo traiga, señor, ¿no entiende? No quiero comerme esto Guárdemelo allá y prepáreme la cuenta, por favor Bueno, me llamaste por teléfono para que habláramos de nuestro divorcio, ¿sí o no? Sí, sí, del divorcio Bueno, pues hablemos del divorcio Mira, ya resolvimos nuestra sociedad en la agencia, ¿no? Sí Ahora hay que resolver la sociedad conyugal Sociedad conyugal, ¿qué palabras tan frías usar la ley para definir la unión de dos personas? Pues sí, Santiago, pero así es Eso es el matrimonio, ¿sí? La unión de dos patrimonios que se adivinan al 50% Si nos hubiéramos casado, pues, por bienes separados Si nos hubiéramos casado por separación de bienes, no hubiéramos sido tú y yo, ¿verdad? Tú y yo nos casamos para siempre Sí, la mayoría de la gente se casa para siempre Pues no, la mayoría no, hay quien se casa por bienes separados Pero no fue nuestro caso Bueno, ¿y qué? ¿Qué vamos a hacer o qué? Que obviamente hay hijos de por medio, ¿sí? Entonces no podemos así decir, bueno, vamos a dividirnos todo y quédate con la mitad Estoy de acuerdo Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Tú crees que Eugenio y Diana quieran vivir contigo? Pues tenemos que esperar Yo ni siquiera sé si la relación entre Gabriela y yo fructifica en algo Tenemos que esperar y que ellos decidan qué van a hacer No sé No podemos dejarlos sin casa, eso está claro Ok, sí, pero ¿por qué no me compras el 50% de la casa? No, 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 ni hablar No, yo no quiero vivir en esa casa con ninguna otra persona No, en esa casa todavía estás tú, Isabel No, pues yo tampoco puedo vivir ahí con él Ese es tu problema, resuélvelo y yo resuelvo el mío Si quieres ponemos la casa a nombre de los dos Y cuando los niños decidan, pues entonces ya vemos qué hacemos ¿Te parece bien? Sí Bueno, muy bien Sí, sí, gracias Esto para ti, esto para mí, esto para ti, esto para mí 25 años de vida juntos se resuelven como si fuera un juego de cartas Muy bien A ver ¿Cuánto es? Porque no veo, por favor Sí 177 ¿Te quedas? Sí Ya me voy Nos vemos Gracias